Según los taxistas, los agentes de tránsito los multan con 500 Córdobas por utilizar las bahías del transporte urbano colectivo, con la justificación que están obstaculizando el tráfico. Sin embargo, consideran que es injusta esta medida porque ellos se detienen donde el usuario les pide abordar o bajarse de la unidad. Tenemos ni bahía ni señalizaciones nosotros los sectores selectivos. Y si ellos se alejan todos los multan, y si usted va a reclamar, la policía dice que los agentes no son locos por andar multando a la gente, porque a mí me ha pasado. El problema es que el pasadero te sale de repente, en cualquier lugar, y como está esto de malo, y demasiado taxi, tienes que rebuscártela. Si miras al policía, uno no se para, pero si te sale de repente, porque a veces ellos se esconden para frearlo a uno. Más que todo en Metro Centro debería de haber ahí una paradita, porque la verdad es que eso de parada lo veo como muy difícil, ¿me entiendes? Pero sí, en Metro Centro sí debería de haber una paradita, porque sinceramente ahí, en Metro Centro, siempre nos agarran y nos multan porque no podemos levantar pasajeros. Aquí no existe ni una parada de taxi, ya solo es de ruta y todo eso, y siempre afecta porque es cierto, en hora pico, el tráfico es pesado, pero yo opinaría que se debería establecer parada de taxi. Según el presidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, ellos ya han planteado esta situación a la Policía Nacional de Tránsito y al Instituto Regulador de Transporte Municipal de Managua. Sin embargo, no han tenido respuesta. No hay señalización, no hay lugares especiales, es decir, la infraestructura vial de la capital no está diseñada para eso. Entonces, ¿qué ha sucedido como efecto inmediato? Que cuando los taxistas se detienen en lugares que evidentemente, ¿verdad?, generan, son generadores de pasajeros, porque las bahías cerca de los buses que vienen de interlocales o que vienen de los departamentos, ¿verdad?, efectivamente generan pasajeros. En ese sentido, ellos tienen que buscar dónde buscar al pasajero para poder trabajar, es el trabajo del taxista. Fenicotaxi indicó que seguirán insistiendo para que los taxistas tengan sus propias bahías establecidas y eviten ser multados por los agentes de tránsito. Margin Pozo, NotiVoz.